¡Suscríbete! Les va a aliviar una carga económica, si tú eres apasionado de nacional, si amas este equipo como yo lo amo, si lo sientes como yo lo siento, pues el equipo, no van a pensar cosas que no son. Pues déjeme decirle que hasta hoy tiene plazo de abonarse, sí. Usted que no está sintiendo esta camiseta, que está de acuerdo con las decisiones de las directivas, que está de acuerdo con los planteamientos del profe, pues te quiero invitar o te quiero decir mejor que hasta hoy tienes plazo de que te metas la mano al bolsillo, saques tu dinerito y apoyes este proceso que a modo personal ya hace mucho tiempo se convirtió en algo netamente económico, bueno, dejando a un lado el tema deportivo. Así que pues, si tú te quieres abonar, si quieres perderte, no te quieres perder cada uno de los partidos que Atlético Nacional va a jugar. Ay, es que me da risa, pero bueno. Si cada uno de los partidos que Nacional va a jugar en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot, pues hasta hoy tienes plazo de abonarte. Así que pues, ve corriendo. Ah, no, ve corriendo no, creo que ya es por medio de una aplicación. La descargas, te abonas y disfrutas de un gran espectáculo que Atlético Nacional está brindando últimamente. Así que pues, bueno, la verdad, estoy hablando sarcásticamente. Es increíble, haciendo el contraste, es increíble que queden tan pocos cupos de los abonados. O sea, yo no entiendo, o sea, yo sé que Atlético Nacional es un equipo que mueve masas, que es un equipo muy grande en el país, todos sabemos eso, que es uno de los equipos que independientemente de la plaza donde esté jugando, la llena, siempre hay presencia de hinchas de Nacional, porque pues, hemos dicho, o sea, independientemente de todo lo que esté pasando, amamos a este equipo, aún cada vez que va a jugar nos ilusionamos que el equipo va a jugar bien y pasan 90 minutos y quedamos aburridos, quedamos tristes. Bueno, y pues, digamos que a la larga yo creo que un golpe significativo que podría sentir las directivas es la poca asistencia de la hinchada. Vea, por ejemplo, el Cali. El Cali está pasando un panorama gris y vea cómo está la hinchada. Muy pocos están asistiendo al estadio. Yo creo que es la mejor forma de poder marcar un antecedente de lo que está pasando con Nacional. Así que pues, si tú te quieres abonar, bienvenido, ve y invierte tu dinero, al igual es tuyo, tú lo ganaste. Si tú lo quieres gastar de esa forma, aún sabiendo que el equipo no está haciendo bien las cosas, ya es tu libertad. A modo personal, yo no lo haría. O bueno, yo no lo voy a hacer. Yo seguiré viendo los partidos de la comodidad de mi casa, viendo cómo Nacional está jugando. Si el equipo empieza a mejorar, pues digamos, pues sí es la posibilidad de empezar a asistir, porque obviamente el equipo está mostrando. Pero ahora no se lo merecen. A modo personal, como les digo, ya si ustedes lo quieren hacer, ya es una opción libre. Pero recuerden, tienen plazo nomás hasta hoy. Corran pues. Por otro lado, hay una pregunta que mirando en redes me ocasionó como interés, me llamó la atención, y es acerca de lo siguiente. Y para eso les traigo una sorpresa muy importante que sí que les va a gustar. Y la pregunta es, y quiero que la respondan, ¿ustedes qué prefieren? Perder una final de Copa Libertadores con Independiente Medellín en el Atanasio Girardo, una final de la Libertadores, o que Nacional se vaya al descenso. Así que pues me gustaría mucho que opinaran al respecto, pero para eso los quiero invitar a hacer lo siguiente. Les voy a habilitar en la cajita, es mejor, en la descripción. Les voy a colocar un link para que se dirijan a Telegram y allá puedan contestar la pregunta. Y lo mejor, si tú lo quieres hacer con video, si quieres enviar un video en relación a esta pregunta, o en relación a lo que esté pasando con Nacional, eso sí, manejando el tema del respeto y la modalidad a la hora de hablar, pues te quiero invitar a que me envíes ese video. Y en el siguiente, o en la siguiente nota, estaré subiendo alguno de esos videos. Así que pues si quieres salir en este canal, pues te quiero invitar a que vayas, participes y envíes tu videíto. Listo, Berdolaga, si les gustó esta nota, los quiero invitar como es de costumbre una vez más a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo en relación a Atlético Nacional. Y bueno, por otro lado, mañana el Verde juega contra Millonarios, partido muy decisivo. En el último video les mencioné que me gustaría que Nacional perdiera ayer, pues obviamente me causa dolor, pero siento que eso va a marcar un asterisco en este, un asterisco no, como un resaltador el proceso que está llevando Bollmer. Si mañana pierde contra Millonarios, por ahí por goleada, créanme que Bollmer se va de Nacional sí o sí. Pero si gana, pues otro será el panorama. Pero bueno, Berdolaga, de eso estaremos hablando en otra ocasión por ahora. Espero que les haya gustado esta nota, reitero. Y listo, Berdolaga, nos vemos en una próxima. Y recuerden, soy del Verde, estoy feliz. Chao, chao.